Bueno, Anguí, la plaza de España, plaza de España. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Sí. Pues así, a bote pronto, 135 escalones inaccesibles, chaval. Tú, bote pronto, es verdad, ¿eh? Esto es del siglo XVIII. En aquella época ni ascensores, ni montacargas, ni la madre que... Y, pues... ¿Tú me ves a mi cara de frustrado? No estaba pensando lo que yo estoy pensando, ¿no? Hacer historia en un sitio histórico. Que Dios nos pille, confesado. ¡Vamos rápido, chiquillo! ¿Se quedó aquí? Dándote el solecito, ¿no? Venga, va. Escúchame, 135 escalones para mí no son nada, chaval. ¡Alú! Te lo voy a demostrar. Sorry. ¿Paso qué? Un poquito más, va. Eso es, vive. Ay, Dios mío. Venga, va. Y en aquella época, ¿cómo lo hacían los discapacitados? Eso digo yo. ¿Eh? Los tiraban por los escalones. Directamente rodando, ¿eh? Y se viste rodando. Porque en aquella época, otra cosa no. Pero... Dame la mano. Arriba. ¿Has visto, Pablo? Con tu ayuda soy capaz de todo, chaval. Sí, señor. A ver, cógete conmigo. Tranqui, tranqui. Tira, voy a tu rebufo. Sí, sí. Voy al rebufo, como en el ciclismo. Como en el ciclismo. Voy a pegar tu rueda para que me cortes el viento. Sí. Si quieres, lo dejamos aquí y... No, 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 no. Los 135 me los subo yo. ¿Enterito? Qué tío, qué tío, de verdad. Profunda y superación. Tu tiras y tal. Ay, ah. Espera, que me voy acercando yo a alguien. Viene aquí, anda. Vamos corriendo. Una dosis. Una dosis. Espera. Sí, no te vale. Venga, seguimos, ¿eh? Venga. Dan, cógete de mí si quieres. Eres mi entrenador, ¿eh, Pablo? Cógete de mí si quieres. No, tranqui, tranqui. Venga, va. Chicos, que empujones. Venga, Dan, que vamos. ¿Cuánto llevaré ya? Pues no lo sé. 1025. Hemos subido todo esto. ¿Te digo cuánto llevo? ¿Cuánto? 80 escalinatas ya. 80 ya, ¿no? 80 escalones llevo ya, Pablo. 80. 80 y 10 para dejar de hablar por todo el mundo. Que los he contado. Venga, va. Vámonos. Tú, tranquilo. Tú, ni mire lo que hay abajo, ni piensa en lo que queda. Nada. Arriba. Ahí, como el mascarón de probar. Vámonos, que nos vamos. Venga, que ya queda menos. Ay, que se sentirían tus hijos. Y tu mujer. De mí, mi madre. No, vea. Y hay que ver lo orgulloso que están. Piensa en tus hijos, en lo orgulloso que te dan. Vamos. A mis hijos les da igual que yo suba escaleras, chiquillo. ¿Tú crees? Sino que qué regalo le voy a llevar de Roma. ¡Ay! Venga, venga, venga. Que tengo más ganas de escalones, chaval. Que cuando empiezo, quiero acabar, quiero acabar. Y luego quiero más, y luego quiero más. Y más, hombre, cuando se acaben ya... Buscamos otras escaleras para subir. Sí, claro. Que tiene que haber mucha más en Roma. Como el chiste de Lázaro. Vale, levántate y anda. No, que anduvo el chalado, pero anduvo. Me estás llamando chalado, ¿no? No. La tenacidad. Ahí, ahí. La perseverancia. El esfuerzo. También. El afán y la superación. El confiar en uno mismo, todo eso. Ahí, ahí, señor. Es lo que nos ha hecho y lo que hace a las personas superarse. Sí, sí. Chaval, mira. Ole. Hace un ratito estábamos, ¿dónde estábamos hace un ratito? Mira, allá abajo. Allá abajo. ¿Y ahora dónde estamos? A la mitad. Más o menos, sí. Entonces, ¿qué? Contigo soy capaz, chaval, de todo. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? ¿Qué? Que a medida que voy subiendo, voy teniendo diferentes sensaciones, tío. Sí, ¿verdad? Y siempre me pasa, cada vez que me supero, ante una barrera así, la sensación de... de la recompensa de haberme esforzado, de conseguirlo, de bien conmigo mismo, pero luego la impotencia de a lo que nos enfrentamos o a lo que se enfrentan muchísimas personas. Porque yo he podido coger, dejar ahí el scooter y subir como pueda, agarrándome, mordiendo, arrastrándome como una lagartija, lo que sea. Dejando a la zona de confort y decir, aquí soy yo. Pero el tío que llega y de repente no se puede levantar de su silla y no puede acceder donde los demás pueden acceder con facilidad, pues eso me genera una impotencia tremenda, tío. Y me hace ponerme de mala leche. Y al mismo tiempo, me entra en fuerza para superar y cagarme en la madre que parió a quien no es capaz de poner esto accesible. Dame la mano. para que los demás puedan subir. Pues sí. Bueno, a mí me pasa exactamente igual, ¿eh? Tú ve. Espera, espera, espera. Espérate. Espera, espera, ¿eh? No tires mucho, Pablo, que me puedo caer, ¿eh? Sí, sí. No te preocupes. Este es un trapo difícil, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque me da un poquito vértigo y además porque esto está muy alzado. Pero con maña, con fuerza y confiando en mi amigo que no me va a dejar tirado, conseguimos llegar a la cumbre mundial. ¿Dónde está la frustración ahora? Allá abajo. ¿Y la dignidad? Allá arriba. Pues vamos a por ella. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Cuando quieras pararnos, ¿eh? Que aquí no se para, Pablo. Que yo no conozco la palabra parar. Ya, ¿y la palabra sufrimiento? 100 escalones. Nos quedan 35. Venga. Vamos, vamos. Uy, que me caigo. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Suscríbete!